Cuando llegué a Suria, no había ningún problema en nuestra vida. A cualquiera de nosotros les puede pasar una situación de estas. No está acento a nada. No fuimos para refugiarnos cuando había los bombardeos. En principio, nadie no quiere salir de su país. Nadie no quiere salir de su familia. A veces la vida te obliga. No. 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 No.